Pues mira, no lo conocí, pero he visto varios de sus cuadros que me resultan más interesantes que sus murales, ¿no? Y sus estudios sobre los paisajes aquí, mucho, recurría mucho a Guanajuato como tema, ¿no? Sí, pues precisamente guanajuatense. Vamos a ver unas imágenes que tenemos preparadas de él, fotos de él, y pues mientras vamos a platicar un poquito. Estas fotos están en la Basílica de Guanajuato, en la parte de afuera, en el barandal. Para que quien quiera las pueda revisar, Chávez Morado, bueno, él hizo, él conoció a José Clemente Orozco, otro de los principales muralistas mexicanos, y de él recibió una de las mayores influencias de su trabajo. Se le reconocen varios murales importantes, por ejemplo, aquí en Guanajuato hay uno en la Londra de Granaditas, que fue financiado por los niños que en ese entonces estudiaban en las primarias de Guanajuato. Cada niño puso 20 centavos y con eso se pagó el mural para la Londra de Granaditas. Un dato curioso de este mural fue que cuando lo estaba haciendo invitó a Diego Rivera, otro guanajuatense, que le dedicamos el programa pasado, pero como habíamos dicho, Diego Rivera no era muy afín a Guanajuato, porque su infancia tuvo problemas económicos y varios problemas. Entonces, Diego Rivera rechazó la oferta de Chávez Morado. Y bueno, este... Estamos viendo las imágenes. José Chávez Morado estuvo casado en vida con Olva Costa, que también era pintora, y no sé si algunos ya sepan, pero la mayoría no sabe. Su apellido real era Olga Kostakovsky, era de descendencia rusa, ella. Están sus restos, están en el Museo Olga Costa y Chávez Morado, que está en Pastita. Son cenizas. Están de procesos. Están de procesos. Están seguro, pero las cenizas de cada uno están en dos macetas diferentes. Y la maceta, el nombre de la planta es, no me olvides. Siempre viva. Siempre viva. Siempre viva. Y la otra es, no me olvides. Siempre viva, creo que sí. Este, una buena puntada para el recuerdo. Una siempre viva. Este, regresando al programa, bueno, con nuestro invitado. Ya estamos en el programa, pero... Él también se dedica a la pintura, tiene algunos murales. Sí, pues, este, tratando de continuar un poquito con el muralismo mexicano, este, ahí se nos han abierto las puertas en algunos bares, ¿no?, de aquí de la ciudad y, este, pues, se pretende llegar más, cada vez más a otros espacios más, digamos, abiertos y no para un público específico, claro. Pero a ver, diles, tú, ¿de dónde eres? Yo nací de Guadalajara, pero igual dicen que uno es de donde se siente mejor y la verdad que aquí Guanajuato siempre ha sido para mí, para mí como, este, muy... Un chido, en donde te sientes. Sí, sí. Ok, y tú, ¿cuándo tienes dedicándote a la pintura? Pues yo creo que desde niño, no, mano, sí. Sí. ¿Siempre eras así de que estabas en la escuela y tenías dibujos? Sí, dibujitos. ¿Y cómo eran los que te regañaban por estar pintando la libreta en lugar de estar poniendo atención a...? No, pues sí, siempre seguí mi escuela y... pero los dibujitos, ¿no? Siempre salí al pie de página. Ajá. Y ya no soy muralista. ¿Y cuándo empezaste a hacerlo así como un trabajo más en forma? Pues ya en forma como, este, como a los 18 años sí empecé a exponer en... en Chihuahua, perdón. En Chihuahua. Tú radicaste un tiempo en Chihuahua, ¿no? Radicé casi toda mi juventud, sí. Sí. ¿Y expusiste en Chihuahua, trabajo en forma? Trabajo en forma en la Quinta Gameros de Chihuahua, un espacio institucional, luego en... en un bar también, este... este... decorando un bar, este... ahorita hay un proyecto de... para un mural en filosofía y letras. Órale. Y es... Bastante bien. Interesante, sí. Y por ejemplo, este de filosofía, ¿cómo lo conseguiste o cómo te invitaron? Pues yo estudié filosofía en esta ciudad, pero... pero decidí trabajar en las plásticas, ¿no? En la... en la onda visual. Y... y este... decidí regresar a Chihuahua e intentar, ¿no? Ajá. O sea que lo tuyo, lo tuyo, lo que... que llega de corazón es la... la plástica. El arte en general, sí. También... también eres músico, ¿no? Sí, algunas veces. ¿Qué es lo que te tocas? El... con trabajo. El con trabajo. ¿Y qué estilo, qué genera música? Me gusta el reggae, la música reggae, pero también, este... he tocado... muy plasivamente, muy a gusto el... 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 folclore mexicano, ¿no? Claro. Este... En relación con esto de que te gusta el reggae, ¿qué opinas tú del rastafarismo, por ejemplo? Pues una religión como muchas, ¿no? Y también como muchas religiones con sus defectos, pero creo que con muchas virtudes, ¿no? Que es una forma muy consciente de ver todos los problemas, este... todas las carencias, todas las crisis, este... Y regresando a tu forma... bueno, a tu gusto por la pintura, ¿cómo fue tu formación? ¿Estuviste en cursos, estuviste en clases, talleres... O cómo es que aprendiste a hacer todos los murales y todos los trabajos que haces? Sí, este... desde niño en tallercitos, pero nunca he sido muy disciplinado, ¿no? O sea, en una escuela, en una institución. Entonces, este... más que nada ha sido autodidacta mi... ¡Órale! ...mi enseñanza, ¿no? Te gustó, ¿no? Tu... tu vista, tu... sentido... creacionista... Sí, observar, este... preguntar a artistas, ir a... a exposiciones, a museos, este... ver, ¿no? Ver... Aparte de lo que te gusta de artistas, así... ¿Tienes algún artista favorito, algún artista... que te late, que sientas que haya influido en tu trabajo, que haya... Sí, hay muchos, ¿no? Este... Duchamp... Marcel Duchamp es un... parteaguas, ¿no? Para el arte... contemporáneo... O Da Vinci también, este... creo que... un grande... Eh... Y los primeros, ¿no? Los... los hombres de... de la caverna, ¿no? Creo que son... Un poco fuertes... Y... este... ¿Algún... algún movimiento que te... que te haya distanciado? Al que te sientas así, más afín... Pues practico mucho el... el surrealismo... El dadaísmo, el muralismo, este... Al ver a la... la... el programa, ¿no? Ajá. Oye, y este... No. 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 No te late, este... Si quieres, vamos a ver un poquito los trabajos que has... que has hecho ahorita. Ajá. Ajá. Eh... El primero, este... No sé si ya se esté viendo, pero empiécenos a hablar, ¿qué es... qué significa para ti? Este... o ¿qué representa? ¿Qué tal? Bueno, sí, es el que creo que... es este... Pues fue un... Si es. Fue un... este... trabajo que... que me permitieron hacer en... en un bar, ¿no? de aquí... No sé si puedo decir... marcas, pero... Fue de los primeros trabajos aquí... y este... ¿Fue hace cuánto ese? Fue hace como tres años, dos mil cuatro, ¿no? Ajá. Órale. Sí. Y este... ¿Y qué significa? Ajá. ¿Tiene algún significado? Sí, trata de... de decir, este... el valor de la mujer que se le tiene que dar, este... dejar un poco los machismos, este... ¿Luego por ahí hay uno de un... de una... unos ojos, una nariz, un rostro? Sí, este... ¿Háblanos de ese? ¿Qué es? Es este... trata de... de un poco de la lucha del sur, de México, el zapatismo... Ok. Y, bueno, entonces, eh... los muralistas mexicanos siempre han estado influenciados... muy influenciados, como que se han identificado en que junto con su arte llevan muy unido el compromiso social. Entonces tú... tú sigues esa onda, ¿no? Esa... Sí. Que en tu arte representa siempre temas como lo de la mujer o... o lo de chapas. ¡Gracias! ¡Gracias!